Noticiero Guatevisión en directo y vamos rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona. Él se encuentra a las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, donde los guatemaltecos, tras las manifestaciones pacíficas del pasado sábado, también se aglutinaron el domingo y hoy continúan mostrando su solidaridad con las jovencitas que fallecieron en esta tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, pero también su rechazo a los actos y la falta de información y ya de efectividad en la investigación por parte del gobierno. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te escuchamos. William, muy buenas tardes. Efectivamente, pues acá en la Plaza de la Constitución, varios guatemaltecos se siguen acercando para mostrar sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, a estas 40 niñas que lamentablemente fallecieron en este incendio en la Casa Hogar Virgen de la Asunción. Acá se tiene previsto en horas de la tarde-noche que se estén realizando varias actividades religiosas, varias actividades donde se tiene previsto que por lo menos 100 músicos se presenten frente al Palacio Nacional, también representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, representantes de iglesias católicas y cristianas que estarán realizando esta noche nuevamente una serie de homenajes y también solicitando al presidente de la República, Jimmy Morales, que dé a conocer lo antes posible, han indicado en las organizaciones sociales los nombres de las personas responsables en bienestar. También se ha comentado por parte de los representantes de las organizaciones sociales que a partir de esta semana, todos los días, acá en la Plaza de la Constitución, seis de la tarde, siete de la noche y nueve de la noche, se estarán realizando varios homenajes, principalmente en este sector donde se ha denominado la Plaza de las Niñas que han sido víctimas de este incendio. Continúan los arreglos florales, también las coronas que han colocado los vecinos en este sector. Hace pocos momentos, William y todos los televidentes de Noticiero Guatavisión, pues realizó una actividad donde los representantes de la sociedad civil criticaron la labor de la primera dama de la nación que durante el fin de semana se presentó a la Casa Hogar Virgen de la Asunción. Estas han sido parte de las declaraciones de Miguel López, representante de la sociedad civil, que hace el llamado correspondiente al pueblo de Guatemala para que se unan a estas marchas. A mí me consta que la primera dama, cuando llegó a algunos de estos centros, no se tardó ni cinco minutos, pero iba acompañada de una gran cantidad de camarógrafos y de fotógrafos para que pudieran evidenciar que había estado ahí, pero no se tardó ni cinco minutos en la visita. No llegó ni siquiera a platicar, ni siquiera a preguntar, solamente fue el justificar, ¿verdad? Bueno, estas han sido parte de las declaraciones de los representantes de la sociedad civil que se han reunido, más de 20 organizaciones solicitando, como repito, que el presidente Jimmy Morales dé a conocer los nombres de las personas responsables, que den a conocer el nombre de los monitores que estaban encargados ese día, el 8 de este mes, cuando se realiza esta lamentable tragedia. También han solicitado a las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, que capturen lo antes posible a estas personas responsables. Escuchemos parte de las declaraciones de los representantes de la sociedad civil al momento que daban a conocer también información que le hacen el llamado correspondiente a la CICIC para que apoye al pueblo de Guatemala y que se esclarezcan parte de estos hechos lamentables que han cobrado la vida de 40 niños. Se repite la historia donde el Estado es responsable, otra vez, de la muerte de otro grupo de niñas. No lo podemos negar. Todos sabemos que las niñas que fueron encerradas estaban siendo, entre comillas, cuidadas por un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil. 27 años después de que un niño fue asesinado por la policía, otro grupo de niñas muere en manos de la policía. Eso nadie lo puede negar. Y si bien es cierto, no podemos eximir de la grave y gran responsabilidad que tiene la Secretaría de Bienestar Social por ser el ente que tenía la orden de abrigo y protección de las niñas, como tampoco podemos eximir de responsabilidad a todas las denominadas instituciones del llamado sistema de protección de la niñez y la adolescencia del país, que no es más que un sistema de desprotección, que lo que menos hace es proteger a nuestras niñas. Bueno, estas han sido parte de las declaraciones de los representantes de la sociedad civil que realizaron una conferencia de prensa de urgencia. Ellos también se estarán trasladando hacia los alrededores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se tiene previsto que a las 4 de la tarde los representantes de estas 20 organizaciones estarán brindando nuevamente una conferencia acompañados con el Procurador de los Derechos Humanos. A las 5 de la tarde, acá en la Plaza de la Constitución, donde nos encontramos ubicados, estarán iniciando estas actividades en homenaje a las 40 niñas que perdieron la vida, 40 niñas que han dejado un vacío muy grande en sus familias. También se ha comentado por parte de las fuerzas de seguridad que se estará doblegando la seguridad, tanto en Casa Presidencial y Palacio Nacional, para evitar desórdenes en la vía pública, ya que se tiene previsto que hoy en la tarde, noche, estén presentando, acá donde nos encontramos ubicados, más de 400 personas. Con esta información e imágenes de Emilio, yo regreso con ustedes compañeros, muy buenas tardes. Gracias Alberto, vamos ahora al Congreso de la República. Importante información porque el director del INASIF asegura que analizan si las adolescentes que fallecieron en el hogar seguro fueron golpeadas previo a morir. Dulce Rivera nos tiene el informe. Dulce, adelante, te escuchamos. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Las autoridades del Congreso de la República, a través de la Comisión de Gobernación, han citado a los funcionarios públicos para asegurarse y denunciar las responsabilidades de la tragedia ocurrida en el hogar seguro Virgen de la Asunción. El director del INASIF ha acudido a esta situación y ha asegurado que se realizaron ya las 40 necropsias a las adolescentes que fallecieron. Sin embargo, dijo que los datos concretos se estarán trasladando al Ministerio Público, quien lleva todavía la investigación del caso, aunque sí aseguró que por lo menos las 40 menores que fallecieron no estaban embarazadas. El procedimiento de necropsias es un procedimiento total, una revisión de cada una de las partes del cuerpo humano y la entrega de estos y la recopilación de todos los indicios necesarios en búsqueda de cualquier tóxico, de cualquier tipo de acelerante que pudieron haber tenido y naturalmente todo lo que el Ministerio Público nos ha pedido que hagamos dentro de este marco. La causa de muerte de las menores es naturalmente quemaduras del cuerpo bastante extensas. Esto lo que conlleva es una deshidratación y conlleva también a quemaduras en la vía aérea, que es la causa de muerte que presentan las menores de edad. Los dictámenes del INACIF serán sumamente importantes para la investigación, debido a que podrán determinar si las menores sufrieron algún golpe antes de morir o también si ingirieron alguna pastilla, aunque todo esto quedará en manos del Ministerio Público. Además, los diputados de la Comisión de Gobernación han criticado que el Procurador de los Derechos Humanos y que el Ministerio Público no se hicieran presentes a esta situación. Aseguran también que la responsabilidad no solo es la del gobierno, sino también de estas instituciones por no investigar con anticipación las denuncias que se habían presentado. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. ¿Y qué pasa con las personas que podrían resultar responsables en este caso? El personal desjuzgado de turno informó que al tratarse de medidas cautelares, la solicitud de arraigo en el caso de quienes puedan tener responsabilidad por la muerte de las 40 niñas en el hogar seguro ha sido declarado bajo reserva. Son varias personas, pero no hay más información, incluso la negación del juez, quien lo firmó. Solo se dio a conocer que Carlos Rodas es el que por ahora mantiene arraigo y todas de la Secretaría de Bienestar Social, solo él, es el que por ahora se conoce el nombre que mantiene el arraigo. Vamos a la pausa comercial porque continúan los últimos entierros de estas jovencitas que fallecieron en esta terrible tragedia. Nuestros compañeros corresponsales y Carlos Roquel, luego de la pausa nos tendrían la información. Ya volvemos.